Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también, igual que un niño me enfadé Cabe mi puerta a tu querer, no me podría por volver Y a veces tú, a veces yo, reñigo sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo entre los dos A veces sí y a veces no, lo dices tú y no digo yo Para hablar sin ningún paro, pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también, con mí lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que, tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender, que nuestro amor no existe ayer Y en mis brazos te enseñé, que a nadie más puedo querer A veces tú y a veces yo, reñigo sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo entre los dos A veces sí y a veces no, lo dices tú y lo digo yo Palabras sin ningún paro, pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo A veces tú, a veces yo, reñigo sin tener razón